Tenemos que manejar bien la temporada, diga conmigo temporada para afetar los cambios Si manejo bien mi temporada voy a afetar los cambios Dile al inquietatorado, yo te veo en una temporada que va a ser un buen administrador entonces este año no te va a cambiar a ti, usted va a cambiar el año Año de conquista es un año de crecimiento anoche hablaba y es un año de carácter los que no vinieron anoche anoche hablaba que la iglesia no está sufriendo porque no tiene unción hablo global, hablo todo, la iglesia está sufriendo porque estamos falta de carácter que decía que hay personas ungidas pero cometiendo errores ¿por qué? porque él hace falta el carácter que sea formado alguien está aquí y quiero decirte en este día que he sido ministrado a través de esta palabra en el libro de Génesis porque los hijos de Dios cuando entra una temporada mala ellos la convierten en buena tengo que repetirlo, ponga atención los hijos de Dios aprovechan la temporada mala por eso es que Pablo dice que hay un día malo pero en el día malo Dios nos capacita a cada uno de nosotros mueve el que está a tu lado y dile en el día malo Dios te capacita en el día malo Dios te prepara en el día malo Dios te soltó la palabra antes que llegue el día oscuro y el día malo y dice y el hambre estaba por toda la extensión del país entonces abrió José todo granero donde había a mí me gusta lo del Espíritu Él nunca te va a cansar porque Él siempre te trae cosas nuevas dile a tu hermano mirándole la cara yo te veo cara nueva a lo mejor tiene la misma te ha penado igual lo que pasa que la información lo que te va a entrar adentro va a cambiar aún tu rostro la palabra que viene a impregnar tu espíritu yo le vengo a hablar a gente que ya pensaba que los sueños estaban muertos pero vengo a decirte que si tenías sueño muerto los sueños van a ser resucitados todo aquel que porta una palabra que se mueve en una palabra esa palabra no caduca lo que caduca fue lo que te pasó lo que te hicieron y lo que te sucedió todo va a caer una unción en esta casa lo que se va a desatar en esta noche va a ser lo que estoy predicando los hijos de Dios cuando hay hambre Dios lo exhibe los hijos de Dios cuando al prueba Él lo exhibe nadie podía con lo que estaba pasando pero había alguien que Dios lo diseñó y lo ungió para esa temporada y hoy te digo que Dios te va a levantar en esta temporada pero Dios preparó y diseñó a alguien y estoy diciendo que Dios te va a usar en esta temporada Dios te va a usar Él envió brujos hechiceros todos trabajaban con faraón pero nadie estaba ungido pero nadie estaba ungido esta noche yo vine a hablar y a gente ungida me ven que te quedas al lado y dile tú están hablando te están hablando porque cuando tú estás ungido tú no puedes tener nada en la mano pero te van a buscar para administrar lo que el otro tiene dile a alguien tú eres el que porta la palabra tú eres el que porta la unción tú eres el que Dios escogió y en la peor temporada Dios te va a levantar en la peor temporada Dios te va a acelerar en la peor temporada en la peor temporada aquí tengo aquí tengo más de 60 70% de empresarios y hace 3 años recibí del Padre esto voy a levantar una generación de ministros empresarios yo le dije ¿por qué? porque no se van a torcer ninguno cuando le de los recursos porque ya lo tuvieron díganle que te atoran cuando tú tienes una cara de empresario que me agrada la mayoría de gente se tuerce porque no tuvieron dinero y cuando se lo das ellos se tuercen pero los empresarios que ya lo tuvieron no se van a torcer al contrario cuando Dios le dé lo van a multiplicar y van a tener más porque dice la parábola de los talentos que al que tenía poco lo enterró se lo quitó y se lo dio al que tenía más prepárate Dios le va a dar al que tiene y le va a quitar al que no tiene algo se soltó algo se soltó fuimos diseñados para ser bueno mayor todo fuimos diseñados para multiplicar todo fuimos diseñados para ser buen administrador fuimos diseñados para representar el reino a la tierra aplaude y tira el grito de júbilo yo no lo entendí porque la iglesia está creciendo porque era un Cristo de multiplicación de multitudes si te da cuatro y lo multiplica te da más pero si te da dos y lo entierra te lo van a quitar y se lo van a dar al que lo multiplicó dile al que está a tu lado tú tienes una cara de multiplicación que me está asustando en los próximos días prepárate la iglesia va a tener lo mejor empleo ay Gary ay león yo no sé si tú me estás entendiendo nuestros hijos van para la mejor universidad pero pastor yo no tengo con qué pagar a tu hijo le va a ocurrir lo que le ocurrió a Moisés que nos mandaron donde Faraón para que lo criaran por cuarenta años veo beca veo beca veo beca nuestros hijos se van a graduar con honores alguien va a patrocinar la beca de mi hijo alguien dígalo mi casa es casa de gloria mi casa es casa de luz mi casa es casa de milagros mi casa multiplica todo lo del padre aplaudia hasta que se te canse la mano Faraón tiene el sueño siete años la vaca gorda la vaca flaca la espiga y el sueño de la espiga le dice a usted era el mismo de la vaca flaca se comía la gorda levanta tu mano que te voy a hacer una palabra vamos Bedina y ese Faraón que veía las siete vacas y la espiga gorda también veía vaca y espiga flaca ese Faraón no atendía el sueño pero él estaba en eminencia lo que pasa que la generación de los que interpretan sueños están aquí no están allá afuera por eso cada vez que tú tienes guerra el diablo no lo quiere matar a usted quiere matar a aquel que quiere interpretar sueño y la gente que son administradores la gente que tienen la unción de mayordomo no van a ver muerte al contrario los enemigos tuyos van a tener que ver todo lo que Dios haga contigo yo no sé si tú estás aquí todavía todo el que habló de ti va a tener que comerse su propia palabra el que te tiró fracaso se va a dar cuenta que todavía los ojos se viven que los faraones están diseñados para los ojos mueven el que está a tu lado y dile viene sorpresa viene algo no puedo no puedo parar damante lejos aquel gente que son especialistas dile al que está a tu lado José era un especialista en administración pregúntame por qué José administraba con el padre Jacob él le daba los reportes de las ovejas por eso es que usted no se puede contaminar por nada ni por nadie yo puedo tener hermanos contaminados pero yo no me contamino la gente cree que la unción de José fue en la casa del Potifar allá mire lo que está ocurriendo mire en la palabra liberación liberación en la palabra denle aplauso al padre la palabra martilla la palabra es como martillo que quebran piedras hoy yo vengo a hablarle a José hoy yo le vengo a hablar a toda la gente que el diablo quiso humillar hoy yo le vengo a matar a los José que el diablo quiso matar hoy yo vengo a hablarle a los José que lo difamaron donde te congregaba en los próximos días la gente donde tú te congregaba te van a ver como Dios te va a usar en los próximos días los jóvenes van a ver cómo Dios va a usar te aplaude hasta que la mano se te ponga roja hay algo en la atmósfera yo te estoy diciendo hay algo en la atmósfera alma de cinco que no se creían en ellos mismos pero oh la palabra te está diciendo algo te va a ocurrir en la próxima hora alguien me dijo un día a José se le desató la abusión en la casa de Potifar yo le dije te equivocaste antes de José nacer ya tenía el diseño muchos de ustedes no lo saben pero antes de nacer ya Dios le había dado el paquete completo tú sabes por qué se le ha hecho todo difícil y todo imposible es porque tiene un José por dentro es porque tiene un Jeremia por dentro es porque tiene un David por dentro es porque tiene un Pablo por dentro es porque tiene un Timoteo por dentro es porque tiene un Ezequiel por dentro es porque tiene un Isaías por dentro es porque tiene una tía es porque tiene un amor es porque tiene el Rey de Reyes y Señor de señores que está dentro de nosotros siéntate siéntate la siete vaca gorda la espiga representa la abundancia levanta tu mano derecha que te voy a profetizar hoy se queda esta unción aquí de hoy para adelante todo lo que Dios ponga en nuestra mano lo vamos a multiplicar solamente la gente ungida son aquellos que saben exhibir la gloria en los tiempos malos como tú te vas a dar cuenta que Dios está contigo yo me doy cuenta cuando en los tiempos malos yo estoy frutífero me doy cuenta que cuando otro quiebra y le va a amar a mí me va bien yo veo gente que le van a hacer llamada yo veo gente que lo votaron del empleo y van a tener que llamarlo porque la empresa no era bendecida por el dueño la empresa era bendecida por la unción que tú portas dirá que está a tu lado hay un faraón que te va a llamar dilo dilo a cuánto viento hay faraón y hay faraones que me van a mandar a buscar apresuradamente a matuanai josef le explicó a faraón lo que venía diga conmigo lo que venía y le dice a faraón te voy a decir algo siento una gloria el tiempo malo va a llegar pero el tiempo bueno también pero cuando llegue el tiempo bueno cuando llegue el tiempo bueno vamos a acumular vamos a acumular no aplauda vamos a el problema de la gente el que no sabe es que no saben administrarse en el tiempo bueno no aplauda que hacen ellos en el tiempo bueno lo botan todo en el tiempo bueno no es para derrocharlo el tiempo bueno es para sembrar the good time the good time is there for you to sow vino hambre a la tierra famine was on the earth pero el ungido sabía cómo guardar knew how to save porque los ungidos saben en la temporada donde yo estoy de la temporada en esta temporada mucha gente le llega a los tazas y lo grande es que ellos creen que esa temporada va a durar tres, cuatro, cinco meses con la cuenta con diez mil, con doce mil, con ocho mil si tú no ministras bien esta temporada, yo te voy a hacer cuenta en los próximos tres meses lo que pasa es que hay gente que se adaptaron a no tener pero los José y los ungidos, ellos administran bien para cuando llegue el tiempo malo tenga que hablarse de ellos, que ellos reciben al Dios mi bien apláudate a que la mano se te ponga roja aprovechalo de Cairo de Dios y José es el ungido más poderoso yo nunca vi a José sanar una lepra ni levantar un paralítico pero yo no sé administrando bien pero yo vi a José ser un buen steward pastores ¿sabes cuál es el problema de la iglesia? que somos malos administradores la gente diezma la gente ofrenda pero ¿qué hacemos con la finanza? pero ¿qué hacemos con nuestras finanzas? levanta tus dos manos y diga conmigo en esta temporada en esta temporada es el tiempo de yo sembrar para después recoger porque nadie que no siembre no puede cosechar un día le dije a alguien dejaste dos manos levantadas los ahorros no son para gastarlo los ahorros son para invertirlo hay gente que los ahorros los cogen para vacaciones los ahorros no se tocan hasta que tú no tengas el proyecto hecho que visualizaste hasta que tú no tengas el proyecto hecho que visualizaste has already come to pass sigo Dios te va a dar mucho pero ¿qué tú vas a hacer con lo mucho? pero ¿qué tú vas a hacer con lo mucho? ¿te lo vas a reventar todo de tienda? ¿te vas a perder todo en los restaurantes y en los restaurantes? ¿te vas a ir a los movies todos los weekendes? porque la cuenta está parada porque tienes un gran bank account aprovecha la temporada take advantage of the season y un poquito más un poquito más toda la nación tuvo que ir donde José perdieron el ganado perdieron la tierra se quedaron sin nada ahora José le dice le doy tierra y le doy semillas y le doy seeds pero a Faraón al que darle un porcentaje ¿sabes qué se llama eso? ¿ya lo sueldo? ya tú lo sabes eso se llama tener una unción para multiplicar todo lo del Padre yo sé cuándo comprar sé cuándo ahorrar y sé cuándo gastar está aplaudiendo la mitad de la iglesia pudiera aplaudir toda la iglesia dile al que está atorado te están hablando dale un poquito más modesto dile te están hablando te están hablando te están hablando al que tomar decisiones correctas y uno de los más grandes beneficios es conocer los tiempos en los tiempos de la abundancia clava, clava, clava clava, clava clava tú sabes que se llama clava hasta la mamá de Gary le gustó ahorra, ahorra íntalo por ahí debajo de la suela en el jack en la boada cuando te está entrando ahorra, ahorra ahorra, ahorra ahorra pero hay gente que cuando le entran gastan, gastan, gastan gastan, gastan gastan, gastan ese espíritu noten el patrón Giovanni ese espíritu noten ti ese espíritu no está en los signos de Dios eso es el mundo que gasta, gasta, gasta gasta, gasta porque ellos quieren romper el ojo usted no vino aquí para romper el ojo usted no vino aquí para agradar la gente usted vino aquí para agradar al padre usted vino aquí people out there they spend money because they want to show off but you're not here to show off you're here and you save up money because you're here so just please the father diga conmigo el tono en el Cairo de Dios el Cairo de Dios desata sabiduría levanta la mano y muévela y dile el tono en mi temporada donde todo lo que me llegue así mismo donde todo lo que me llegue nada se va desbarramar nada se va a dañar viene el tiempo el tiempo de la abundancia viene el tiempo de la multiplicación yo tengo un modelo que se llama Jesús que con cinco panes y dos peces lo multiplicó y sobraron doce setas pero él no le dijo bótenla él le dijo recójanla te veo recogiendo Dios mío te veo recogiendo haz como tu pastor tu pastor no es tacaño yo tengo allá no sé cómo se llama una ponchera una olla llena de penis llena de cincos llena de veinticinco un día fui con la pastora tenía como quinientos seiscientos setecientos dólares si tú lo botas yo lo recojo cuando te falta el peni la tienda no te vende mueve el que está a tu lado y dile todo lo tuyo será multiplicado todo lo que toque va a prosperar él me dijo en esta serie que la atmósfera se quedaba cargada de milagros yo no sé si usted está agarrando la palabra esta atmósfera está cargada de milagros esta atmósfera está cargada de todo lo del cielo saque el grito que ruge come on roar charabosa la nación no se murió porque Dios levantó un hilo dile al que te ha adorado usted el próximo que Dios levanta en el barrio donde vive en la calle donde vive si tú si tú vives allá en Wachete o si tú vives allá en Brooklyn o el Bronx mientras las otras casas se están cayendo la tuya florece mientras otros tienen un vocabulario de crisis y de miseria tú estás hablando de cosas positivas que te está yendo bien esa es la palabra de los hijos de Dios me está yendo bien me está yendo de maravilla háblalo decrétalo el tiempo de la tórtola ha llegado el tiempo de la canción ha llegado alguien diga el tiempo de la tórtola ha llegado el tiempo de la canción ha llegado lo que pasaste lo que te sucedió ahora llegó el tiempo de recibirlo todo lo que el Padre tiene yo hago cosa buena alguien diga todo lo que el Padre hace es bueno aplaude hasta que la mano se te ponga roja todo saldrá a la luz yo veo la gente hablando de ti como así para todo los que hablaban mal van a tener que hablar bien los que te mandaron mensajes de destrucción ahora te están pidiendo que ores sigue llegando la multitud aplaude, aplaude, aplaude yo veo el Padre como te empieza a entregar cosas que estaban retenidas la promesa la palabra de Dios es verdadera con Isaías 40 entre 19 siéntate diga conmigo en el tiempo de José en el Cairo de José no se murió nadie porque yo hago cosas nuevas porque yo hago cosas nuevas porque yo hago cosas nuevas dar un aplauso al Padre give God praise me pusieron el verso me pusieron el verso diga conmigo este verso es profético so with me this up this is a prophetic verse how many people did Pharaoh have in the palace a lot no importa que haga mucho que haga una multitud cuando tú traes diseño Dios lo va a hacer contigo no con mucho if you have the design God is going to do it with you now with the multitude en tu empleo puede haber mucho there may be men in your employment pero si Dios te escoge a ti te va a exhibir delante de todo but if God chooses you he's going to exhibit you in front of everybody y lo que un día quisieron matarte van a tener que comer de tu mano and those who wanted to kill you at one point they're going to have to eat from your hand I'm not going to talk about the pit because you've heard of that before all your dreams you're going to see them coming to pass when pastor ask me when in the Kairos that's why you've got to be careful who you're listening to because God has spoken to many of you personally you see when God speaks to you personally you're not shaken or moved by just anybody you're just moved by the God who gave you the dream children who have a promise they're not moved by feelings they're moved by the word they carry on the inside somebody said you can open up a church in the Dominican and I said but God has not said that you can open up one in California in New York but God has not spoken to you when God truly speaks to you for you to do something it's not for you to have a failure it's for people to be able to say God truly commended him or her everything that God no es para que fracase es para que digan Dios lo puse y en verdad Dios está con él it's for people to say God truly pleased that person and God is truly with them when you got here amen porque la gloria de Dios amén gloria a Dios levanta tus doce manos ponme el beso aquí multi aquí aquí y aquí que yo hago cosa nueva pronto se da la luz ahora acaban de dar una palabra ahora tienes que anotarla Dios te va a abrir puerta donde hay paredes Dios te va a abrir puerta donde hay paredes o sea si hay una puerta si está cerrada tú la abres pero Dios es al contrario te va a abrir puerta aquí Dios te va a abrir puerta donde ni siquiera modesto al señal de puerta Gary Dios te va a abrir puerta en lo imposible Dios te va a abrir puerta donde no hay nada Dios te va a abrir puerta si esta programación ha sido de bendición para tu vida te invitamos a compartirlas en las redes sociales y así puedas bendecir a otros puedes encontrarnos y seguirnos en las plataformas digitales en Facebook y Youtube como Pastores Giovanni y Sondi Ramírez no olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones bendiciones somos los Pastores Giovanni y Sondi Ramírez que tenemos una gran noticia en este día ya nuestro botón de unirte está listo para que seas un colaborador del ministerio donde tendrás unos beneficios exclusivos de chandlas y conferencias de liberación de matrimonio y videos exclusivos será una gran bendición para nosotros que seas un colaborador del ministerio no se te olvide suscribirte a nuestro canal de Youtube y darle a la campanita para que te envíe todas las notificaciones va a ser una gran bendición tenemos contenido para las familias tenemos contenido de liberación y tenemos una meta llegar hasta lo último de la tierra llevando la palabra del reino